Si hablamos de coches de Fórmula 1 con 6 ruedas, todos pensamos en el T-REL P34. Pero, ¿sabías que hay otros 4 Fórmula 1 más con 6 ruedas? ¿Sabías que se barajó la opción de las 8 ruedas? ¿Y sabías que, si no hablamos de Fórmula 1, sino de monoplazas, son muchos más? Si te gusta la Fórmula 1, si te gusta la técnica y si te gustan las rarezas, este vídeo es para ti. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. En la competición en general y en la Fórmula 1 en particular, solo importa una cosa. Ser rápido, el más rápido. Y para eso se utilizan soluciones muy sofisticadas, como pueda ser el turbo, el efecto suelo, sistemas electrónicos. Cosas muy sofisticadas, pero a veces se recurre a lo evidente. Vamos a imaginarnos una conversación entre un jefe de equipo y un ingeniero. Necesitamos más adherencia, más agarre. ¿Cómo lo conseguimos? ¿Y si ponemos neumáticos más anchos? ¡Uf! No sabes que eso lo prohíbe el reglamento, hombre. Pues si no podemos poner ruedas más anchas, ¿no podemos poner más ruedas? Mmm, pues eso no lo prohíbe el reglamento. Esto es auténtico periodismo-ficción. Lo tengo claro. Pero cuando veáis los coches que os he traído, vais a pensar que esta conversación, en algunos casos, pudo haber sido real. De todas maneras, ya veréis, ya veis que en Garaje Hermético tenemos recursos de todo tipo. Historia-ficción, periodismo-ficción, lo que nos echen. Por lo que se nos ocurra, hombre. Tenemos muchos, muchos recursos. Y en esta conversación ficticia, guión real, porque pudo haber sido real, decimos, o digo, que el reglamento no lo prohíbe. Bueno, ya sabéis que a la FIA le encanta prohibir, es lo que más le gusta. Y en el año 1983 prohibió los coches de más de cuatro ruedas. Es decir, sabemos cuándo han acabado en la Fórmula 1 los coches de más de cuatro ruedas. Pero, ¿sabéis cuándo han empezado en la Fórmula 1 o en los monoplazas? Yo os he dicho al principio que espero sorprenderos con este vídeo. Autounión tipo C. Os anticipaba que vamos a hablar de Fórmula 1, pero también vamos a hablar de monoplazas. Y no sé si el primero de todos, pero desde luego uno de los primeros en utilizar seis ruedas fue el Autounión tipo C V16 de 1939, que daba 700 caballos, que son muchos hoy día, pero en 1939 eran muchísimos. Sobre todo cuando no rodabas en circuito, sino rodabas en subidas en cuesta con unos asfaltos que a veces estaban en muy, muy mal estado y agarraban muy poco. Pasar toda esa potencia al suelo era realmente complicado. Entonces, probablemente tuvo lugar la conversación ficticia que hemos tenido antes y alguien pensó, pues vamos a poner más ruedas. Y entonces pusieron detrás dos ruedas en cada lado. Vamos, si fuera un camión, lo que se suele llamar ruedas gemelas. ¿A quién se le ocurrió esta brillante idea? Pues a un señor cuyo nombre os sonará, Ferdinand Porche. Bueno, como os decía, a veces se recurre a soluciones sofisticadas y a veces a otras bastante evidentes. Bueno, la solución no fue mal y de hecho hubo otras marcas como Alfa Romeo o Maserati y otras muchas que copiaron esta idea. Este monoplaza de seis ruedas consiguió muchos triunfos en las carreras en cuesta por toda Europa con un pilotazo a su volante como era Hans Stuck. Pero por circunstancias de la vida fue a parar a manos soviéticas. Luego la propia Audi lo rescató y ahora, con sus seis ruedas, si lo queréis ver, está en el Museo de Ingolstadt. Pat Clancy Special Vamos a hablar de un monoplaza que disputó las 500 millas de Indianápolis en el año 1948. Tenía este nombre, que me parece bastante bonito, Pat Clancy Special, pero en realidad el coche era, esto sí lo tengo que leer, un Curtis Kraft Offenhauser KK500G, al que simplemente le habían instalado otro eje más con un árbol de transmisión de forma que tenía cuatro ruedas motrices, eso sí, las cuatro traseras. El piloto, el valiente que se atrevió a participar con este coche en las 500 millas de Indianápolis fue el piloto Bill de Boer, que, bueno, acabó en decimosegunda posición, que no está nada mal, aunque bastante poco contento, según decía, por el comportamiento en curva de este coche en las 500 millas de Indianápolis. Pero, como sabéis, realmente las 500 millas de Indianápolis tienen pocas curvas, afortunadamente, para Bill. Tyrrell P34 La escudería Tyrrell, pues había conocido muy buenos momentos, muy buenos momentos, y había ganado varios mundiales, sobre todo, con un pilotazo como es nada más y nada menos que Jackie Stewart, pero a principios de los años 70 estaba en horas bajas, y Ken Tyrrell presentó un Fórmula 1 con seis ruedas, el famoso Proyecto 34. Todos pensaron que era una maniobra de Ken Tyrrell, pues para llamar la atención, una maniobra de puro marketing. Todos pensaron eso hasta que llegó el Gran Premio, en su debut, en el Gran Premio de España, en el Jarama, donde se clasificó tercero. Ya lo he contado, además, te lo he contado con detalle en el área de socios que yo estuve en esa carrera. ¿Se te explica bien lo que es el área de socios, papá, por favor? Es verdad, es verdad, lo voy a volver a explicar, porque algunos me preguntáis y os surgen dudas. Vamos a ver, si te haces miembro del canal, te cuesta 0,99 euros al mes. Te puedes hacer un mes, dos, tres, o todo el año, como tú quieras. ¿Y qué te vamos a dar a cambio? Vídeos exclusivos, muy personales, hacemos directos y, sobre todo, charlamos mucho en los comentarios, porque les dedico... Bueno, como sois pocos, os puedo dedicar más tiempo. Yo, sinceramente, os lo aconsejo. Y más tarde, Jody Schecter llegó a ganar el Gran Premio de Suecia con el Tyrrell P34. Bueno, lo curioso de este coche es que llevaba cuatro ruedas delante, no detrás, como se había hecho hasta ese momento. La idea del P34 fue de Derek Garner y lo que quería era conseguir una ventaja aerodinámica, en penetración aerodinámica. Os recuerdo que, en ese momento, la gran mayoría de los coches utilizaban el motor Ford Cosworth, de tres litros, que se estimaba que daba entre unos 450 a 470 caballos, pero los rivales de Ferrari tenían, ojo, tenían un V12 a 180 grados, no un Boxer, un V12 a 180 grados, que era claramente más potente. En dos años, este coche consiguió una victoria, una pole position y 14 podios, algo que, cuando se presentó en sociedad, nadie, nadie auguraba. Yo creo que ni la propia gente de Tyrrell se creía que este coche iba a tener tanto éxito. ¿Por qué no se iba adelante? Bueno, hay muchas razones, porque los hijos eran muy pequeñitos y tal, pero casi todo el mundo, casi todos los ingenieros, la gente que sabe, le echa la culpa, permitidme esta culpa con comillas, a God's Year, que realmente tenía que hacer unos neumáticos muy pequeñitos, específicos para Tyrrell, que no le valían todo lo que hacía para las demás escuderías. Y luego, además, el conseguir calentar los neumáticos delanteros al mismo tiempo y a la vez que los traseros, era un lío. Así que este coche realmente duró dos años, pero valieron la pena. March 2, 4, 0 March era un constructor especializado en monoplazas, tenía enorme éxito, no tanto en la Fórmula 1 como en Fórmula 2 y Fórmula 3, y pensó que la idea de Derek Garner era buena, pero que era equivocada. Pensaron, donde tiene que haber cuatro ruedas es detrás, que es donde está la tracción, y además, al ser las ruedas más pequeñitas, pues la aerodinámica podía ser mejor, porque tenía una sección frontal más reducida. Bueno, la verdad es que si vemos, como podéis ver, el histórico de coches y ruedas que hubo antes y después, probablemente no les falta razón. Así que lo que hizo March fue añadir un tercer eje. Añadir un tercer eje, como os digo, con la idea de mejorar la aerodinámica y, sobre todo, con la idea de mejorar la tracción. Pero, a todo esto, la FIA ya empezaba a hacer de las suyas. Y, en prueba de prohibir, como hizo después las seis ruedas, lo que hizo fue anunciar que iba a reducir la longitud máxima de los monoplazas, que iba a pasar de cuatro metros y medio a cuatro metros. Lo que hicieron en March fue adelantarse y presentaron su coche, digamos, por decirlo así, lo homologaron antes de que entrara en acción esa norma, y el 25 de noviembre de ese año lo presentaron en Sociedad. Tuvo mucho éxito, mucha repercusión entre el público, entre la prensa e incluso entre patrocinadores como Rothmans, que se subieron al carro del March de seis ruedas. Lo cierto es que el coche en circuito y en Fórmula 1 nunca llegó a funcionar correctamente, nunca llegó a funcionar bien. Pero, como en el caso de la autounión, sí funcionó en subidas encuestas, porque había un piloto, un piloto inglés especializado en carreras de subidas encuestas, que se llamaba Roy Lane, que cogió el coche, le puso un March de Fórmula 1, le puso el kit y estuvo corriendo y ganando carreras en subidas encuestas con este coche de seis ruedas, hasta que al final vio que era un lío ponerlo a punto y decidió volver a los coches convencionales de cuatro ruedas. Ferrari 312 T6 Lo cierto es que en este momento se vive una auténtica epidemia de lo que podríamos llamar seis rueditis. Ahí conviene recordar una cosa, que en esta época la aerodinámica era relativamente simple y la electrónica ni se la conocía ni se la esperaba. Por lo tanto, para que hacer un Fórmula 1 rápido, ¿qué hacía falta? Potencia y adherencia. Así que esa epidemia llega hasta Fiorano. Pero Mauro Forgeri, que era un auténtico genio, pero muy pragmático, no se decanta ni por la fórmula del TRP34 ni por la fórmula del March. Así que hizo otra cosa. Hizo lo que hizo fue poner ruedas traseras gemelas. Por cierto, como había hecho en el año 36 Autunión. Bueno, nada menos que Lauda y Reutemann probaron este Ferrari que se llamó 312 T6 con neumáticos gemelos en el tren trasero y no les gustó nada. ¿Hubo un Ferrari de ocho ruedas? ¿Este coche fue real o no? Esto es como el monstruo del lago Ness. Este coche, que se iba a llamar Ferrari 312 T8 precisamente por sus ocho ruedas, aparecieron en una revista italiana que se llama Autosprint, que es muy famosa y en esos tiempos muy prestigiosa. Yo la leía cuando era niño. Tú la leías. Y yo. Es que era un referente. Yo leía esa y Le Chape Man en francés. Bueno, pues apareció una foto de este coche. Es más, fijaros si tiene gracia la cosa, que el coche, yo no sé si llegó a probarse realmente, pero sí existe como coche de Slot. La verdad es que conociendo, como conozco por sus obras a Mauro Forgeri, no me sorprendería nada que se probara un coche así. Igual que os digo que existe esta versión de este Ferrari en Slot, también existe una versión 3D muy, muy, muy currada, que creo que reproduce el coche tal como fue o tal como pudo ser. Williams FW07D Periodistas, expertos, ingenieros, pilotos, todos coincidimos en una cosa, que probablemente este coche fue el coche de seis ruedas, con permiso del Tyrrell, más avanzado y más sofisticado. ¿Cómo se creó este coche? Bueno, Williams venía de ganar un poquito, un poco por los pelos, digamos así, en el año 1982, el título con Keke Rosberg. Pero sabían que a su coche le faltaba un punto para ser competitivos. Y pensaron, ¿qué podemos hacer para hacer el coche más competitivo? Bueno, ya sé que soy un pesado. Absolutamente, eres muy, muy pesado. Habéis visto cómo me quieres, Rodrigo. Pero bueno, soy muy pesado porque voy a volver a la conversación ficticia que pudo ser real con la que empezamos el vídeo. Porque el caso es que, pues, ¿qué hicieron? Por decir, bueno, pues vamos a conseguir más tracción poniendo doble eje trasero. Bueno, hicieron el Williams FW07D que evolucionó en el FW08D y que con Alan Jones al volante consiguieron unos resultados espectaculares en los primeros test. Pero, 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 llegó la FIA. Llegó la FIA y con la FIA se fue todo al traste. Bueno, llegó la FIA y también la llegada de efecto suelo. Y unos, la FIA porque lo prohibió y otro porque el efecto suelo funcionaba tan bien o mejor que las ruedas, pues acabó con un coche que, ¿por qué no? Podría haber llegado a ser campeón del mundo. A ver, Rodrigo, hoy que te veo muy activo y muy implicado, ¿cómo es la conclusión de este vídeo? Sencilla, sencilla. Bueno, pues, es sencilla y no es sencilla porque os imagináis que la FIA no hubiera sido tan restrictiva y no hubiese prohibido los elementos aerodinámicos móviles, no hubiese prohibido los ventiladores, no hubiese prohibido el efecto suelo y las faldillas, aunque luego el efecto suelo lo ha vuelto a permitir, ¿no limitas el número de cilindros y no limitar al número de ruedas? ¿Os imagináis una Fórmula 1 así? Así que la conclusión va a ser una pregunta. ¿Os apetece que hagamos un vídeo de historia, ficción, sobre esa Fórmula 1 con coches pegados al suelo, con un ventilador, con efecto suelo, con motores de 12 o 16 cilindros y 8 ruedas? Yo creo que mola, ¿no? ¿Qué os parece? Llegamos al coche del día y claro, quería elegir uno de 6 ruedas, pero para no repetirme he elegido uno que no es un monoplaza y he elegido uno que a lo mejor incluso no ha existido nunca, como en el caso de Ferrari 8 ruedas. Es el Alfa Romeo T33-612, que según una web americana que se llama Sport Car Digest, existió. Bueno, la idea era hacer frente a los todopoderosos Porsche 917 y lo mismo. Oye, que el coche no agarra atrás, ¿qué hacemos? Oye, si en vez de dos ruedas le ponemos cuatro. Bueno, se dice que el coche, además la historia, esto no sé si es verdad o no, si este coche existió, si la historia es cierta, pero se dice que no pudo demostrar lo bueno que era porque llegaron unos gamberros, además unos gamberros, y llegaron al garaje donde estaba ahora el coche. Unos gamberros, me refiero a que eran adolescentes, no eran delincuentes habituales. Robaron el coche. Si alguien sabe más sobre este coche, que nos lo cuente. Voy a empezar el consultorio con una pregunta que nos han hecho hace varios vídeos atrás, que nos preguntaba Lucía cuándo iba a ganar Carlos Sainz alguna carrera. Yo le decía que podía no ganarla nunca o podía ganarla el próximo Gran Premio. Bueno, pues fue el próximo Gran Premio. Carlos Sainz ya ha ganado su primer Gran Premio. Además, nada menos que en Silverstone, un carrerón. La carrera general fue espectacular, de las que hacen afición, y Carlos estuvo soberbio. Y yo creo que van a llegar más victorias. Pero bueno, lo que sí estoy seguro es que van a llegar más consultas. Porque Maribel nos pregunta si habría más Fórmula 1 de 6 ruedas si la FIA no los hubiera prohibido. Bueno, yo honestamente creo que sí, visto los resultados del Williams de 6 ruedas. Aunque habría que ver si por la anchura de monoplaza hubieran permitido hacer coches de 6 ruedas, además con efecto suelo. Perico, que no sé, es el mismo de siempre, porque hay muchos pericos. Me dice que por qué la FIA lo prohíbe todo. Bueno, a ver, a mí me encanta meterme con la FIA, me encanta meterme en general con el establishment. A Rodrigo también, a Rodrigo más. Pero esta vez voy a defender a la FIA. Voy a defender a la FIA. ¿Por qué prohíbe todo? Bueno, subyacen ahí dos intenciones. Una, salvaguardar la seguridad de los pilotos. Y otra, es que haya igualdad de oportunidades. No sé si lo consiguen, pero lo intentan. Llegamos a la, no a la conclusión, al final, pero me está metiendo presión, Rodrigo. Te tienes que acordar, a ver, que si queréis vídeos de motos, Moto1 Pro, que estamos en las redes sociales, en todas las redes sociales, que nuestra web va como un tiro y que le tengo ahí a Luis Alberto contando cosas divertidas y que los lunes hago un podcast, bueno, lo hago el domingo para que lo veáis el lunes, que si hay Fórmula 1, pues os cuento cosas de gran premio. Lo he dicho bien, ¿no? Así que todo ese rollo de suscribíos y tal, esta vez no lo digo. Simplemente os digo que espero veros de nuevo en nuestro granja hermético. Hasta pronto.